Música Eso es una alegría muy grande, poder ponerse la camiseta y dar el todo. Ojalá y tenga la oportunidad de ver minutos y poder hacerlo también. Aparte el partido es cerca de mi ciudad, alegre, esperando que me vaya muy bien y ojalá y así sea. Aprendiendo poco a poco, cada vez que subo a entrenar al primer equipo, aprendiendo de los muchachos y cada día creciendo un poco más. De verdad trabajo el día a día pensando en poder subir y ganarme un puesto. De verdad que ese es el sueño que tengo, poder quedarme aquí y ojalá y así sea. Música Música